¡Buuu! ¡Buenos lindos! Bienvenidos a un nuevo video de NetForSpinolimix para Pirris Y hoy amanecemos con algo interesante, algo que no veía de verdad En el menú aquí en mensajería de Pirris tenemos una encuesta por parte de NetForSpinolimix De Firemonkeys, de Electronic Arts, no sé quién lo había mandado Pero creo que se están dando cuenta de que el juego va en caída Para nadie es un secreto a Pirris que muchas personas se están aburriendo de la monotonía Estamos siempre recibiendo en cada actuación más y más de lo mismo Entiendo que están ingresando autos nuevos, un nuevo casting Eso lo hace súper bueno, con eventos y una historia pequeña diferente en cada uno de ellos Más que todo el principal, los demás pueden ser Flash Black Pero sí, en lo personal sí aburre un poco a Pirris Llega un momento donde tú terminas tu modo campaña y no queda nada más que Realizar los mismos eventos de siempre de 7 días Y Underground Rivals tratando de llegar al top Ganando unas placas, ganando más planos para mejorar más autos Y seguir jugando en Black Rage Entonces, en Underground Rivals, perdón Entonces creo que se están dando cuenta de la falencia que están teniendo De que muchas, muchas pérdidas de usuarios se están teniendo Así que nos envían esta pequeña encuesta Dice, tu opinión importa Tómese un momento para completar esta breve encuesta Para que podamos continuar mejorando Net for Speed No Limits Así que, bueno, vamos a ver qué nos van a preguntar Vamos a completar este cuestionario Permítanmelo acá Vale, perfecto a Pirris Encuesta para jugadores de Net for Speed No Limits Septiembre del 2021 Acerca de ti, antes de empezar nos gustaría conocerte un poco ¿Cuántos años tienes? Bueno, yo acá ya he seleccionado algunas Entre 25 y 34 años Tengo actualmente 23 Dice, ¿Cuál es tu género? Soy macho, alfa, pecho, peludo, pito de oro, nalgas de plata Vale, ¿En qué país vives? Colombia Son preguntas básicas de momento Más adelante se hacen preguntas respecto al juego ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que más te importa en él? A ver, dice, ¿Cuál es tu género? Papi, soy macho Ok, siguiente A ver, ¿Con cuánta frecuencia juegas Net for Speed No Limits? Yo diría que todos los días Ya sea para ingresar a hacer tareas diarias O como hay eventos Pues los realizo también Entonces Dice, ¿Qué nivel de reputación tienes actualmente en Net for Speed No Limits? Actualmente soy nivel 150 Entonces colocamos más de 100 Dice, ¿Cuáles son todas las razones por las que juegas Net for Speed No Limits? Selecciona todas las que correspondan A ver, quiero conseguir todos los coches del juego Si sería interesante llegar al tope de tu colección Pero algo, una pregunta muy dura Y yo sé que las personas más cracks, más pro Tienen ese inconveniente Lo único que tienen para hacer es jugar en Black Ridge O, bueno, perdón En Underground Rivals El multijugador Supuestamente multijugador, ¿No? Y conseguir autos Porque ya prácticamente tienen todos Yo creo que por lo menos Jota es uno de los que tiene todos Los autos Absolutamente todos Él simplemente lo que hace es esperar A que salgan nuevos autos Para poder seguir jugando Lo contrario Solamente va a poder jugar En rivales clandestinos A ver Quiero superar el resto Bueno, en este caso No es mi caso Porque soy bien pendejo, bien manco Quiero acabar el 100% de la campaña Las series de coches disponibles Bueno, si sería interesante Vamos a seleccionarla Yo ya terminé mi campaña Quiero personales coches en específico A ver Otro Yo seleccioné otro El único juego de carreras callejeras Que me atraen Yo soy amante La saga Net for Speed No Limits ¿Cuál es la principal razón Por la que juegas Net for Speed No Limits? Es coleccionar Quiero conseguir todos los coches del juego Digamos que sí, también Quiero superar el resto Quiero acabar Vale, ok Creación Vale, vamos a modificar autos Ah, solo puedo seleccionar una Ok Vale, vale, vale Y de paso aquí Con lo que no seleccione otro Pero podemos colocar otro Soy amante de la saga De Net for Speed No Limits No creo que sea malo Vale, continuamos ¿Qué probabilidad hay que recomiende Net for Speed No Limits Amigo o familiar? Vamos a colocarle que la opción Estaría buena en la 8 Listo, seleccionado Vamos con la siguiente A ver Coches y personalizaciones 9 ¿Qué tipos de coches te gustaría ver más En Net for Speed No Limits? Selecciona todas las que correspondan En mi caso seleccioné coches clásicos Aston Martin DB5 Ferrari F35 Berlinetta F355 Muscle Car Soy amante de los exóticos Muscle Digo, perdón Exóticos clásicos Muscle exóticos Y Tuner También clásicos El Land Rover Ranch Rover Sport Bueno, esto sería otro cuento Serían como camionetas No soy muy amante de ese tipo Pero sería una buena opción Aunque no la marqué, obviamente Coches conceptuales Subaru Concern Lamborghini Terzo Uh, bueno Esto no No está tan mala la idea Super coches McLaren Ya tenemos Ya tenemos deportivos Hiper coches Ya tenemos muchos En realidad Coches callejeros Sí me interesa un montón A ver Sé que la mayoría Escogió Bugatti Chiron Coenichén Pero papi Yo soy muy clásico Coches de circuito McLaren Senna GTR Aston Martin Volkan Otros respectivos Bueno, claro Pasamos aquí Aquí vienen las modificaciones Con cuánta frecuencia Personaliza tus coches Yo a veces Llego un momento Donde ya no tengo Que autos que modificar Entonces ahí Se pierde ese swing ¿Cuánto te interesan Las siguientes opciones De personalización? Vinilos y pegatinas No me interesa Bueno, sí me interesa Muchísimo el tema De la personalización Y más donde es Delibra Veldrío Papi Donde podemos tener Una gran variedad Incluso hacer De verdad Hacer los personales Únicos De nuestro De nuestras modificaciones De nuestras manos Papi De nuestra mente Que salgan las ideas Ahí bien cracks Efectos especiales Del nitro No, en realidad No me importa No me interesan En nada Los efectos especiales Del nitro Piezas Y kits De marcas reales Sí me interesa muchísimo Eso sería espectacular Y piezas De marcas ficticias Claro, me interesa muchísimo Me interesa mucho Sería bueno Agregar unas Body kits adicionales Aunque la mayoría Vienen siendo Base de los reales Efectos de humo Y neumáticos Me interesa algo No mucho O sea, hay gente Que le va a querer Colocar una imagen De colores En mi caso Si yo le pongo el color Le pondría siempre negro El resto no más A ver Pongámosle No me interesa mucho A ver Kit de carrocerías Anchos Soy amante De modificar Los autos Callejeros Y sí Me llama mucho La atención En lo personal Sé que todos Vamos a escoger Tal vez opciones Diferentes Nitros de colores No me interesa mucho Faros de colores No me interesa mucho ¿Cuánto te interesan Las siguientes características? Podría invitarme Enviar mi personalización Para que voten Otros jugadores Sería muy interesante Interactuar entre Amigos Jugadores O amigos Que se tengan En la Play Store O en la Play Juegos Poder interactuar De que Oye, mira ¿Qué tal? O uno publicarlo Y hagan su votación Sería espectacular Eso y darse a conocer Aunque en este caso No aplicaría mucho ¿Por qué? Porque está muy reducido El tema de modificación A ver Comprar Packs de Prestablecidos Bueno No me interesa Pero si alguien Le quiere hacer eso Obviamente O sea, ya por lo menos Que alguien modifique Un auto Y tú quieras comprar Ese mismo diseño Entonces sí Sí depende De quién le gusta hacer eso A mí siempre me gusta Muy personalizado Poder guardar Tus propias combinaciones Sí me interesa Eso guardarlos Tenerlos ahí bien guardaditos A ver Poder sacar fotos De tu taller de turnero Eso sí es bueno Por lo menos en mi caso Para el tema Las miniaturas De los videos Es súper bueno Y hay gente Que también quiere Publicar su auto Como lo modificó Entonces sería más bueno En vez de tomar Una captura de pantalla Con tu teléfono Sale mucho más posivo Más posipapirris Tomarla desde el juego Y en carreras Espectacular O sea Una foto en carrera Genial A ver Con cuánta frecuencia Personalizarías tu coche Si añadieramos más tipos De personalización A menudo Obviamente va a tener La posibilidad De subir más contenido Y modificar autos De una mejor manera Siguiente Pasamos Creo que la siguiente Ya no Ah no Sí Ok ¿Qué tipo de cosas Te gustaría? Ya lo vimos Papi Ya lo vimos Alguna me faltó Por marcar Cuando me devuelvas Creo que alguna Me faltó Por marcar Bandita Me interesa Muchísimo Ok Ok Según esto Ah ok Escribe un comentario Ah ok No va a especificar Que otro Listo Catorce Por qué no personalizas Tus coches A menudo No hay suficientes opciones De personalización Fue la opción Que yo marqué Eh Ya No hay más Siguiente A ver Policías Número 15 Cuánto te interesa Jugar como policía Bueno En este caso Eso sería Me interesaría mucho Uno Intercambiar papeles Ah Sería espectacular Con quién te gustaría jugar Ambos Como piloto Y como clandestino Digo como piloto clandestino Y como policía Cuánto te gustan Los siguientes accesorios Y características Refuerzos Solicita coches de apoyo Para que te ayuden A deshacerte Wow Oye Me gusta mucho esto Reduce el daño Que sufre Tu coche Al chocar Blindaje Blindaje El blindaje Eso sería ya Modificaciones más específicas Uno le mete el blindaje Y me imagino Que le va a hacer reducción De la velocidad El peso aumenta Entonces Esa sería interesante A ver Fuga de nitro Fija el objetivo Y dispara a otros pilotos Para Opa Esto sí Sí me gusta Solicita un helicóptero Equipado con SF Bueno pues no Me gusta algo Algo No es que me llame mucho la atención Despliega Bandas de clavos Vale Ok Me gusta algo Pulso electromagnético Descarga un pulso Electromagnético Alrededor de tu coche Para Esto me gusta mucho Usa nitro para ganar Un gran impulso De velocidad Vale Si me gusta muchísimo Eso es el tema del nitro Actívalo en vestida Actívalo y en vista A tus rivales Para deshabilitarlos Y hacer que pierdan El control Me gusta mucho Campo electrostático SF Fija un objetivo En el coche Que es el rayo Que nos mandan A nosotros Me gusta mucho Daño Aumenta el daño Que causas Al chocarte Con otros pilotes No me gusta nada Me gusta mucho Controles de carrera Si me gusta solicitar Controles de carrera Sería muy Muy interesante Dice 8 ¿Quieres dejarnos Algún otro comentario? Síganme Bueno papirris Creo que Aquí ha acabado Toda la encuesta Ellos están tratando De verdad De salvar Lo que vendría siendo El juego Ellos ya notaron Que van en decaída Y sería bueno Que todos Tuvieran esta Esta encuesta Pudieran realizarla Dar su opinión Personal Si quieren llenar Algo aquí Algo adicional Pues sería muy interesante Que eran su propia opinión Así el juego Tal vez nos pueda escuchar Y pues nada papirris Esperemos que el juego Si llega un momento Donde papirris Digamos que Se salvó Esta ocasión Ha sido El tope de tope Que hará que todos Vuelvan Que se motiven A seguir dándole Sabemos que el juego Ya lleva Una buena cantidad De tiempo No cinco años Aproximadamente Entonces Esperemos que no No sea su fin Y que esto Que están haciendo De verdad Sea para ayudarnos Que sea para aplicarlos Y nada más Que comentar Vamos a colocar aquí Multijugador Algo que no van a colocar Multijugador En tiempo real Sería algo Súper atractivo Y poco probable Que lo pongan Pero Y nada más Y de paso Síganme Suscríbanse BPGamer Suscríbanse A mi canal A ver aquí BPGamer Ahí está Perfecto Vale señores Esto ha sido todo Vamos a apoyar Esta encuesta Den su opinión Tal vez sería bueno Que colocarnos Ustedes también Multijugador En tiempo real Poco probable Pero Ahí está mi opinión Así que Bavirris Hasta la próxima Chao Chao Bavirris Salgo de nuestra Encuesta final Bueno aquí nos agradecen Por haber Respondido todo esto Y también nos dicen 19 Introduce tu ID De Netfor Speed Para poder tener la oportunidad De ganar hasta Mil lingotes de oro Interesante Ya saben Así que No lo olviden Coloquen aquí Su Bonito ID Vamos a colocar El mío Bavirris Porque yo sé Que me lo merezco Me lo merezco BPGamer Perfecto Ahora sí señores A finalizar esto Vamos a darle Que todo Está hecho Bavirris ¿Quieres crear Tus propias Encuestas? No Gracias Ahora sí Hasta la próxima Bavirris Chao Chao